En aras del cumplimiento del decreto 023 que en su artículo 1º, parágrafo 1º prohíbe la permanencia o circulación de los menores de 18 años después de ciertas horas de la noche, las autoridades vienen desarrollando algunos controles. Es así como venimos entonces saliendo de manera esporádica para realizar ese control de los menores de edad en la calle después de las 10 de la noche sin el acompañamiento de los padres de familia o de algún adulto responsable. De todas maneras es notoria constantemente la presencia de menores de edad en el espacio público y también es notorio, al menos en esta zona que conocemos como la zona rosa, la presencia de menores de edad consumiendo bebidas embriagantes cuando sabemos que es algo que está prohibido, que la ley regula. La presencia de menores de edad a altas horas de la noche y en vías públicas y establecimientos de comercio con venta y consumo de licor crece cada día, por eso se hace necesario optar medidas que garanticen el acompañamiento de esta población que también es sujeto de derecho. Básicamente lo que se pretende con la aplicación de este decreto es hacer una actividad preventiva y de protección también para los mismos menores de edad, ya que el decreto lo que invita es a que los menores de edad no estén en el espacio público, entendido este por aceras, plazas, parques. Hacer presencia en pro de que, en pro de pues contrarrestar como esta situación y de ser necesario pues llamar a los padres para que hagan efectivo los derechos de estos niños, que no tendrían por qué estar a altas horas de la noche en sitios pues comerciales en donde se expenden estas vidas embriagantes. La corresponsabilidad entre la familia y las autoridades es fundamental para armonizar el desarrollo integral de los menores. Queremos hacer un llamado muy especial a los padres y madres de familia para que estén pendientes de sus hijos menores de edad, dónde están sus niños, con quién están sus niños, en qué lugares se encuentran. La familia en primera instancia es la primera llamada a garantizar estos derechos, de pronto a revisar qué estamos haciendo frente a las normas con nuestros hijos, frente a los límites. Todo esto al final tiene varios objetivos, entre ellos garantizar la salud, desarrollo integral y seguridad de los infantes y adolescentes. Gracias.